¡Habla de Vista! En el lugar donde se deserguen, se esperará de todo el tiempo que se ha necesitado y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado. En el lugar donde se deserguen, se esperará de todo el tiempo que se ha necesitado y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado. En el lugar donde se deserguen, se esperará de todo el tiempo que se deserguen.